Hoy se ha demostrado en Corrientes que apenas el 45% de los correntinos todavía siguen acompañando el oficialismo, pero hay una clara demostración que más del 53, casi el 54% de los correntinos también se animaron a decir basta. Y esta es la demostración de todo este grupo y este frente, en cual hemos respetado las PASO, pero no ha unido el compromiso del trabajo en lo que era propuesta para el 8 de octubre en Corrientes. Y que seguramente el 8 de octubre en Corrientes van a ser más los que se suman. Todavía hay correntinos que tienen miedo y les generan presión. Y yo les vengo a decir, absolutamente convencido, que no hay que tener miedo, que tenemos que vivir en una provincia donde la Unión haga la fuerza de este gran frente y que seamos más los correntinos que hagamos la Unión y la fuerza, no únicamente para ganar la próxima elección, fundamentalmente para trabajar juntos, para construir una provincia donde pueda lograr el sueño de todo, de tener trabajo como corresponde, de buenos salarios, de tener vivienda, educación, salud, lo que los correntinos podemos hacer. Lo vamos a hacer juntos. Por eso, no solo el agradecimiento a este gran resultado, sino a la convocatoria más correntino, que nos sigamos sumando y sigamos logrando los resultados que nos van a permitir a partir del 10 de diciembre contra una provincia mejor. La verdad que fue una excelente elección de todos, la verdad que siempre se lo dije a Nito, vas a hacer una gran elección. Pero también yo resalto el respeto que hubo entre todos, un gran reconocimiento y un gran respeto entre cada uno de los candidatos. Realmente muy contento por la jornada, por la participación de la ciudadanía correntina y más que contento por el triunfo de nuestro espacio interno, creo que contento por el trabajo que ha realizado en conjunto toda la alianza Juntos Podemos Más. Los cinco candidatos creo que hemos hecho un trabajo importante que nos pone de cara a las elecciones del 8 de octubre de una mejor manera para que Camau sea el próximo gobernador de la provincia. ¿En cuántas localidades han ganado, Romero? Todavía no tengo, no tengo el número final, todavía faltan porcentajes por escrutar, así que veremos el final, pero bueno, de acuerdo a las proyecciones, creo que el espacio nuestro ha sido la ganadora dentro de la interna. Pero vuelvo a repetir, creo que eso es lo de menos. Siempre dijimos en todo el transcurso de esta campaña que lo importante era que la sumatoria de los votos de la alianza Juntos Podemos Más sirva para que nos ponga de cara al futuro, de cara al 8 de octubre, de una manera inmejorable para ganar el gobierno. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.